sobre el pluralismo jurídico, etnicidad y derechos humanos. Aquí en la Casa de las Humanidades, cuya dirección está a cargo de la maestra Mariana, a quien agradecemos profundamente, agradecemos por supuesto su presencia, de todos y todas, el día de hoy, vamos a contar con la presencia, me dice nuestro invitado que no lo presente, que ya no es necesario, sin embargo, para mí es un placer, es un honor siempre contar con su presencia, contar con su apoyo, he de decir que desde la primera vez que me comuniqué con él, ya hace como tres años, siempre voy a agradecer que él me respondió directamente como si me acabara de ver, como una amiga más, y yo creo que eso determina mucho las personas con las que nosotros tenemos algún tipo de relación siempre. Esa primera impresión se queda en el corazón, yo creo, de todos, y habla mucho de quién es nuestro invitado del día de hoy. Pues Alejandro Solalinde Guerra, nuestro querido padre Solalinde, ya no voy a leer todo lo que tenía preparado, por indicaciones superiores, pero bueno, no está de más decir, por supuesto, que su presencia es la presencia de una persona que ha caminado con las personas que más lo necesitan en México y más allá de nuestras fronteras, por supuesto, lo que le ha llevado no solamente riesgos de vida, de seguridad, sino también reconocimientos, premios en materia de derechos humanos, el reconocimiento a su trabajo, a su trabajo de vida, a sus pasos, junto con los pasos de aquellas personas que necesitan este cariño, este cariño, porque al final de cuentas toda esta importancia y este caminar juntos se traduce en cariño, eso es lo que necesitamos como seres humanos, considero yo. Así pues, ya no digo más nada, sobre todo tomando en cuenta la hora, y voy a dar la palabra a nuestro invitado del día de hoy, Alejandro Solalinde, agradeciéndole, por supuesto, siempre su trato hacia mi persona, hacia los proyectos que le presento, por supuesto a Paola, por supuesto a Jorge, muchas gracias siempre que están aquí con nosotros acompañándonos, y bienvenido, adelante. Muchas gracias. Bueno, pues, yo creo que ya conocen ustedes, también hay un manuel de ya desabogado, ha trabajado durante mucho tiempo en el Congreso, también como asesor del Senado, en temas migratorios, y además de ser un muy buen amigo, realmente me ha asesorado muy bien en estos temas. Yo lo invité, porque van a ver ustedes, que el tema de hoy tiene que ver un poquito con algunos temas de opinión, de jurisprudencia, de abogados. Bueno, entonces, pues, primero quiero decirles el título de esta propuesta, Aportación sociológica del joven Jesús de Nazaret a un siglo XXI diverso y confrontado. Lo voy a repetir. Aportación sociológica del joven Jesús de Nazaret a un siglo XXI diverso y confrontado. ¿Cómo les suena esto? ¿Sí? Bueno, yo diría que la hermenéutica, la interpretación, quizás es como se puede interpretar la palabra de Jesús para el contexto o la coyuntura mexicana o, bueno, en este caso, o internacional, en materia de derechos humanos. Bien. Bueno, para mí, yo lo veo más como sociólogo que ando estudiando. Como esta lucha de subculturas que hay en la ciudad, dentro de la complejidad de la ciudad. Yo lo hablo desde mi pequeña visión que tengo del mundo. Que afortunadamente las redes sociales, YouTube, todos estos canales me han abierto los ojos a muchísimos. Desde Jalife, sus participaciones, desde usted el año pasado y las entrevistas que ha dado en Internet. Toda la globalización que tanto nos llamaban globalifórbicos o común, eso nos ha permitido abrir nuestro mundo. Yo entiendo eso que nos dice en su título, cómo Jesús aporta a este nuevo siglo XXI. Me interpreto como la encarnación de la palabra en términos sociológicos, digamos, este, lenguaje performativo, cómo hacemos posible con nuestra acción la materialización de la palabra. Yo no considero que es como aterrizar lo que es en este aspecto de la religión, pero por la parte espiritual y de unirse como un hermano. Pero ya desde un contexto sociológico, por el hecho de las necesidades que están viendo muy reales en las situaciones que se están viendo. Y en esto que es la diversidad y la confrontación, porque las situaciones están difíciles, que se está viviendo y que hay que retomar como esta parte de la iglesia, pero más que nada realmente para ayudar ya dentro de un contexto social. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Escuchaste el título? ¿Un poquito? Claro, es mi padre. ¿No quieres que te lo repita o lo tienes en mente? Lo tengo en mente. Adelante. Jesucristo se entiende a través de la sociedad, por su ejemplo. La dicotomía que existe entre el actuar, entre un sí o un no, entre un negro o un blanco, y esos matices es el que nos da el entendimiento de la misma sociedad, de su actuar y de su pensar. Él pensaba de cierta manera e iba aprendiendo de sus interacciones con la sociedad. Entonces, me imagino que así debe de ir enfocado. ¿A eso se refiere el título? Claro, ¿por qué no te pasas para acá? Mira, aquí hay lugar. Es que mire, yo les pregunto esto, porque no es muy usual que alguien que está exponiendo desde el título les pregunte qué piensan, a qué les suena. Porque este título de esta propuesta mía lleva toda una fundamentación. Primero, quiero decirles que todo lo que alguien diga siempre va a ser una interpretación. ¿Sí? O sea, todo lo que yo les diga y todo lo que les diga quien sea, es una interpretación. Siempre, siempre, siempre. Por eso, hay que ser muy realistas de que quien nos va a hablar va a decirnos su visión. Y que también decirles que así como hay una extraordinaria diversidad de culturas, de maneras de ser, de todo, también hay una extraordinaria diversidad de visiones. Y las visiones son importantísimas, porque las visiones son ya el resultado, la suma, la síntesis, la maduración de todo lo que una persona es. Ha visto, ha sentido, ha creído, ha luchado, ha experimentado. Es su visión. Y es importante retroceder un poquito para decirles que, pues, quien les está hablando, preparo esa manera de ver las cosas de una forma también diversa, también distinta. Porque yo era un chavo de barrio, de la conla de Santa Julia, ¿verdad? Con muchos problemas, el mediocre, inteligente, sí, sensible, sí, pero muy conflictivo. De repente, yo creo en Dios, de repente Dios me llama, me elige, me escoge, entre tanta gente mucho mejor. Pero bueno, me escoge sin saber yo por qué. Me va preparando, desde que llego yo al seminario, me va preparando con personas extraordinarias que me hacen ver las cosas de manera diferente. Y me entrenan para estar cambiando, no para cambiar, sino para estar cambiando. Y me hacen analizar, empezar a analizar las cosas y generar una conciencia crítica. Y también me hacen como sentirme muy firme de ciertos referentes, como en este caso Jesús, yo te lo voy a explicar. Y después, cuando vienen muchas opiniones, vienen los cambios y los no cambios y el miedo a la iglesia de seguir cambiando, porque hay otros factores que yo no tengo, como intereses económicos o políticos, de repente yo sigo cambiando. Pero como hay un choque con la estructura, una estructura que no admite la diversidad humana y que supone, además, por decreto, la uniformidad de pensamiento y de todo. Yo me vi en un momento dado, a los tres años que faltaban, faltaban tres años para ordenarme, yo tenía siete años como seminarista. Yo dije, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir en el riel, en el caminito hecho, voy a seguir siendo como alguien que va a salir con un resultado estándar, convencional. Y yo dije, no. Y me salí del seminario. Decidí salirme. Decidí salirme del seminario y salirme no significó estar dentro o fuera de una institución. Significó tener la posibilidad de una nueva forma de ver las cosas. Ya no desde adentro, sino desde afuera. Ya no desde arriba, sino desde abajo. Y ya no desde el clericalismo, ¿verdad? Que a veces el pensamiento se uniforma también y ya lo puede uno ver bien. Bueno, yo dije, no. Me invitaban a ir a Roma a estudiar. Me negué a ir a estudiar a Roma. Porque yo ya intuía que si yo iba a Roma a estudiar, iba a hacer un sacerdote así como estándar. Pero después, faltando ya tres meses para que se terminaran mis estudios, ese Dios que me llamó, porque me llamó, Dios existe, y me llamó. Y que me preparó de manera distinta y que me inspiró, salidme de los caminitos hechos y lo convencional para poder estar en un mundo más acorde a lo que yo estoy viviendo hoy. Yo no puedo vivir del pasado, puedo aprender del pasado, pero tengo que vivir y responder en el tiempo de hoy. Y entonces descubrí un mundo de jóvenes, descubrí un mundo de mujeres, descubrí un mundo de laicos, otra visión. Y todo esto me sirvió. Bueno, yo cumplí con formarme de manera distinta, y Dios también cumplió. Para ordenarme, porque nadie creía que yo me fuera a ordenar. ¿Cómo? Si hasta un sindicato de seminaristas hicieron. Imagínense, era teniendo de verdad. Me decían que estaba yo fuera de la iglesia, que estaba descomulgado, que no sé cuántas cosas. Bueno, pues, ese Dios que existe, le interesa el cambio. Le interesa que estemos abajo con la gente, caminando. Ese mismo Dios se preocupó por hacer una iglesia en movimiento, con un fundador extraordinario, fue un joven, un chavo increíble, que hizo el cambio en movimiento, caminando, con jóvenes, con mujeres, con algo increíble. ¿Me cumplió? Otro día les platico cómo es que me cumplió, porque no es el tema. Pero, me ordené antes que mis compañeros. Y yo seguí cambiando. Y me seguí relacionando ya como sacerdote, con teólogos de la liberación. Empecé a conocer muchas personas. Y seguí analizando las cosas y seguí viéndolas. Y llegué a una conclusión. Miren, que hay muchos Cristos. Hay muchos Jesuces. Hay tantos Jesucristos, así como un abanico en menú, para que cada quien escoja el que le convenga. Que cada quien escoja el que le guste. O el que le interese para justificar, muchas veces, poder, dinero, comodidades, privilegios, ser razones. Pero, yo no fui al fondo. Porque la iglesia del siglo pasado, el Vaticano II, dijo que la iglesia tenía que cambiar. Pero no da recetas de cocina, pero sí pistas. Y dijo, que una pista muy buena, era volver a las fuentes. ¿Quién es la fuente? Pues Jesús. ¿Pero cuál Jesús? Él dice que dijo, el Jesús oficial. ¿Cuál? Yo me fui a la fuente. Y la fuente son los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Ahí no hay de que dicen que dijo, eh. Ahí tú directamente vas a ver lo que es la comunidad. Ahora, durante 30 años, guardó en memoria, con una tradición oral, porque nadie escribió nada. Jesús nunca tuvo libretitas, no tenía grabadoras, no tenía plumas, no había nada, nada. Él sí sabía leer y escribir. Algunos de sus discípulos a lo mejor no. No, las mujeres, tal vez María Magdalena sería la única que supiera, las demás no creo. María, la madre de Jesús, era analfabeta. Ella tampoco, era una mujer de su pueblo, con gracia, sin pecado, ustedes quieran, pero era una mujer de su tiempo y de su cultura machista. Y no, tampoco le permitían ir a la escuela ni a aprender a leer y escribir. Entonces, no había nada ahí. Lo que se quedó en memoria histórica, eso es lo que la comunidad guardó y después se admitió. Háganme cuenta que fue como un rompecabezas de ir juntando lo que cada quien había vivido y experimentado con ese joven de Nazaret. Y entonces, como en un rompecabezas, los que llamamos evangelistas, fueron juntando los testimonios, acomodándolos con alguna intención. Es este, de este joven, el que yo les estoy hablando. Si yo digo, fíjense, si yo le dijera, ¿saben qué le voy a explicar la teología del reino de Dios? Yo no vine a dar sermones, no me interesan los sermones, no quiero el aspecto religioso, porque no quiero rebajar a este joven a un objeto de adonación.